¡Esta agresión! ¡Yo no estoy haciendo nada malo! ¡Date vuelta! ¡Deprisa! ¡Dame la otra mano! Interesante, Francesca. No tuviste tiempo de eliminar el perfil, ¿eh? Vamos, chica, fácil. Ya, levántate. Estos son los empleados que trabajan para Ench. Investigamos vendedores y proveedores. Sí, tenemos a cuatro. Robo. Él es ladrón de autos. Tiene agresiones, pero parece ser el típico morila. Pero este es interesante. Black Sodom. Es proveedor de licor para el club, aunque el nombre de su compañía parece ser ficticia. Y no hay ninguna factura que diga que su producto fue entregado al establecimiento.